Si no se encuentra, si ya se sanó, no quiera testimonio, no hay problema, retorne nomás. Ya se sanó. Ahora acérquese, vamos a conversar. ¿Cuál es su nombre? Marisela. Y ahora si yo sané aquí en la Iglesia Peneutal Cosecho, hoy día lunes 31 de julio de 2023, ¿ya sanó? Mi hija que ha estado con fiebre 10 días. Mi hija tenía fiebre, 10 días ha estado con fiebre. ¿Y ahorita? Ahorita no tiene nada. ¿Ya está sana y curada? No podía ni comer nada, y gracias a Dios ya come, ya camina también. ¿No caminaba? No, de lo que no comía, la fiebre lo que brota su cuerpo, no podía caminar. Y ahora después de la oración, ¿está sana y curada? ¿De dónde viene? De Marroco Romero. ¿De dónde viene? Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Mil lauros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal Cosecha. Aquí en Chosica del Norte, para el Morante, estamos oyentes con la sede nacional. Aparte de eso, tenemos iglesias en diferentes partes de la patria peruana. Y en todas las iglesias Pentecostal Cosecha, estos milagros que usted escucha, acontecen, porque la Iglesia de Cristo es una sola. ¿Su nombre? Violeta. Pastor, el día sábado mi hijo se enfermó con fiebre. El día sábado mi hijo se enfermó con fiebre. ¿Ahí? Y quemaba bastante todo su cuerpo y decía que había una persona ahí. O sea... ¿Y había bultos? ¿Y qué pasó? Pastor, la fiebre era gran, bastante calentaba toda su cabecita, todo su cuerpo. Y pastor, orando con mi esposo a las once de la noche, no podía, no lo dejaba dormir en la sombra. O sea, decía que lo vía. Entonces, yo lo levanté de la cama y me puse a orar en la oración de las once de la noche. Y pastor, terminando de orar, gracias a Dios, ofreciendo un voto y esto, se quedó dormido y hasta el otro día levantó sano. Se quedó dormido después de la oración. ¿Y al siguiente día? Sano y curado, pastor. Sano y curado, pues nuestro es que hizo los cielos y la tierra. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Jesús, así es, frente a la radio, el Señor Jesús dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Otra persona, su nombre. Nancy. Y ahora sí, o sea, ni aquí en la iglesia, peneutra cosecha hoy día, lunes 31 de julio de 2023, ¿ya sanó? Sí, pastor, mi niña desde mes y medio se me estreñía, este, gastado hartísimo en ella, hasta pediatra, todo, se estreñía, mi niña. ¿Qué hizo usted? Esperando en el Señor, cada tres días se estreñía. Y ya, esperando en el Señor, y ya no se estreñía, ya. Oró a Dios, y Dios la escuchó, y ya no se estreñía más. Ya no se estreñía, y ahora está con una tos, que se ahogaba, le hacía falta la respiración. Hemos orado aquí en la iglesia, peneutra cosecha en la sede nacional, y ahorita, ¿cómo está? Ya se ha descansado, ya está bien. ¿Ya le pasó su garganta? Ya le pasó la ovo. ¿Qué edad tiene su niña? Tiene siete meses. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. Su nombre. Icaela Chávez Tapores. ¿Ya ha decidido sanidad que la iglesia peneutra cosecha hoy día, lunes 31 de julio? Ya, tenía un dolor acá, pero ya no tenía. ¿Ha tenido un bulto? No, un dolor tenido, sí, venía. ¿Y ahorita? Ahorita ya no está. ¿Ya está sana? ¿Quién le sanó? Dios. ¿En qué iglesia? En el costal de cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Así es, oyentes, aquí tenemos cultos todos los días, ocho de la mañana y una tarde. En Chosica del Norte, Paradeo Morante, Distrito La Vitoria. Cultos todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde. Le esperamos, traigan todos los enfermos, gratuitamente los enfermos se sanan. Aquí hay una anciana, parece que ha venido muy enfermo, vamos a conversar con ella. ¿Cuál es su nombre? Indaura. Ya recibió sanidad que la iglesia peneutra cosecha hoy día, lunes 31 de julio. Sí, gracias Dios, sí creo en mi Dios porque Él me sabe. Sí, tengo un dolor acá en mi estómago, cáncer y tengo aburrencia en mi cuerpo. Sí ha venido usted, hemos orado y ¿cómo está ahorita? Gracias que mi Dios, tú tienes hermano el don de Dios. Ya estoy sana, hermano. Ya está sana y curado, aplauso para el Señor Jesús, está dando gracias a Dios, oyentes. Esta señora católica parece que viene primera vez y ha venido enferma, como usted lo escuchó, pero ahorita está dando gracias a Dios, está contenta. Sí, estoy contenta con mi Dios. ¿Y de qué parte viene? Yo de Cutervo soy, hermano. Ya no duele más. Sí, de Cutervo soy, hermano. Ya no, ya no, estoy santo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Mila Rosanea, alegraciones a través de las oraciones de la iglesia pentecostal a cosecha. Otra persona, ¿su nombre? Estefany Ballena. Ya recibió sanidad que la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, lunes 31 de julio. Sí, mi niña ayer no podía dormir con la tos y con mi mamá empezamos a orar, a orar y la arrojó como fle, sí, arrojó dos veces y de ahí oramos, oramos y se quedó dormida y amanecido tranquila. Amaneció tranquila, sana y curada, milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Y qué edad tiene su niña? Dos años. ¿Y a dónde nos escuchan por la radio? Desde Cayanca. Desde Cayanca. Encadamos, gracias por su testimonio. Desde Cayanca, escuchan Cadena de Radiovisión y el programa La Voz de Salvación, se pusieron a orar por su niña y Dios le respondió y ahora está sana y curada. Otra persona, ¿su nombre? María Lidia Vilchescajuzol. Bueno, dar un testimonio sobre mi hermano que se le dejó, olvidó su toro por allá y me llamaron a las 12 de la noche y entonces yo me humillé, oré, pedí un voto, alcé un voto, le pedí al Señor y me respondió el Señor porque me acaban de llamar que ya lo encontraron su toro ya. ¿Encontraron el toro cuando usted se enteró que lo habían robado? Oró a Dios, hizo un voto, Señor, que mi toro, que el toro de esta persona aparezca y después que terminó de orar le llamaron, que ya lo encontraron al toro. Sí, me acaban de llamar, milagro de Dios, ya di mi voto, ya di mi voto ya. Gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición, su nombre. Leslie. Y ahora si Dios sanea aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha, hoy día, lunes 31 de julio. Me dolía del cuerpo, tenía fiebre. ¿Lo ha ido con fiebre? Sí. Y lo ha ido con su garganta, parece que se agarra. Debemos orar por usted aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha. ¿Y cómo está ahorita? Bien. ¿Ya no hay fiebre? No. ¿Ya no hay dolor del pecho, nada? No. Y la Dios damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su vida. Su nombre. Elvia Bustamante Lara. Y ahora si Dios sanea aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha, hoy día, lunes 31 de julio. Pastor, yo veo en testimonio que hace 15 días yo estaba mal de la cadera, y así echándome agorada todos los días, ya me dolía bastante. Entonces un día yo dije, Señor, voy a dar mañana tu testimonio, amanecí sana y curada, Pastor. Vilaro de Dios, solamente prometiéndole en oración, Dios, voy a dar mañana tus testimonios, sáname. Y ni le dijo que le sane, sino dijo voy a darme. Señor, me mostró cómo me operaba, me sacaba la pusa, así. Y operó el Señor. El Señor. Y ahora está sana. Sáname y curada, Pastor. ¿Qué cosa? ¿Tenía un tumor? No, Pastor, me dolía 15 días la cadera, toda la cadera me dolió. Sí, ya dolía fuerte. Estaba con mi dolor. Y ahora está sana y curada. Sí, sana y curada. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Vilaro, sanidad, liberación, los oyentes, el programa, la voz de salvación y la iglesia de Pentecostal a Cosecho. Visitenos, traigan todos los enfermos. Su nombre. Medalín. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal a Cosecho hoy día, el lunes 31 de julio? Bueno, actualmente, anteriormente me estaba doliendo la parte de mi cabeza, la cintura. Y como recién casi, ya va a ser este medio año que mi abuelo falleció. Y la había empezado a ver así. Cuando iba a algún lugar, se me presentaba así. Y he estado así, pues, con dolor de cabeza. ¿Onda se presentaba? ¿En su casa? En su casa o en cualquier lugar. ¿Lo veía usted? Sí, lo veía. Ya, pero sepa que ese no es su abuelo. Su abuelo está sepultado en la tierra y él no tiene ningún poder para presentarse. Lo que se está presentando por ahí es el demonio. ¿Qué se le disfraza de su abuelo? Cualquier cosa que usted lo vea, diga, la sangre de Dios Jesús tiene poder. ¿Ya? No le vaya a conversar. Si usted le conversa, él le conversa. Te va a decir que es tu abuelo. Pues, no es tu abuelo, tu abuelo está sepultado. ¿Ya? Y ore así, lleve agua orada para que no se le presente nada. Porque es el demonio. ¿Ya? El demonio es un espíritu, pero toma cuerpo también. Su abuelo ya se ha muerto. Él no puede tomar cuerpo. ¿Ya? En cambio, el demonio sí, porque el demonio está en la tierra. Está en cada persona que no tiene a Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Bueno, y entonces hoy que me vine con mi hermana, compañía de mi hermana y su suegra, ingresé. Me sentí un poco mal. Estaba como que, o sea, la empecé a ver. Y me decía que saliera para irse ya a mi casa. Así, he estado aguantando. O sea, no fue una persona, sino una visión que tuvo. Sí. Y esa visión le decía, sal. Sí, y he estado aguantando totalmente hasta el momento de ahora. ¿Y usted cree que es ese que le decía, sal? Le dice que no puede resistir la oración. Pues, el diablo. Increíble, mire el diablo. Por eso le digo, el diablo también viene acá. Siempre le digo. Y hay gente que es raro que viene acá. Aquí hay esta persona, se le presenta en su casa y acá le ha seguido. Y aquí se le ha manifestado y le ha dicho, sal, ándate. ¿Por qué le dice que se vaya? Para seguir con ella, pues. Porque ella sigue con el diablo. Pero ella resistió, resistió. ¿Y ahora cómo está? Yo ahora me siento mejor. ¿Te siente libre? Sí, ya me siento mejor, ya totalmente. Este Dios. Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Dios. ¿Su nombre? Roxanita. ¿Es pariente de ella? Sí, somos hermanas. ¿Qué testimonio nos va a dar hoy día, lunes 31 de julio de 2023? ¿De qué sanó? A mí me dolía la espalda, como yo manejo moto, ya no lo soportaba ya. Y el Señor Jesús me sanó. Ahora ya estoy mejor. Sí. Las oraciones en la iglesia Pendejo Tala Cosecha. ¿De dónde vienen? De la zaranda. Gracias, pozo. Testimonio para la gloria y la honra de Dios. ¿Su nombre? Norma. ¿Y ahora sí, Osana, aquí en la iglesia Pendejo Tala Cosecha, hoy día lunes 31 de julio? Vení a dar mi testimonio por mi papá. Que mi papá, ya hace dos meses que cayó bien mal, 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 mal. Y yo le prometí al Señor que Dios lo librara de todas esas enfermedades. Porque me daba mucho. Porque me daba mucho. Puso a orar. Sí, me daba pena porque mi papá estaba postrado en una cama. Se descontroló de los sobrinos. Todo estaba con pañales. Y yo solamente le decía a mi papá, quedai con él, a las 12, una de la mañana. Papá, reconcíliate con el Señor. Y yo en peso lo levantaba. Y le decía a mi papá, reconcíliate con el Señor. Yo sé que tú vas a volver vuelta a estar sentado en esa silla. Porque él no se paraba, estaba derechito. Yo le prometí al Señor. Le decía, Señor, yo voy a hacer un voto de 300. Respóndeme la sanidad de mi padre. Porque yo no quiero verlo, mi padre, que te va pasando. Y yo después dije, no me respondía. Después aumenté 200 soles más. Voy a hacer un voto de 500. Pero yo sé que tú lo vas a levantar a mi padre, volverlo, vuelta. Para que pase su cena. Yo no quiero verlo, mi padre, así que te va pasando mucha tristeza. Y yo, cuando menos pensaba, mi papá se levantó. Vino a pasar su cena en el mes de este mes de julio. ¿Es miembro? Es miembro. Se levantó con la oración que hicieron y el voto de 500 soles. Lo llevó justo al doctor y no le encontró nada, nada, ni nada, nada, nada. Le ha encontrado el pastor. Al doctor para chequearlo, a ver qué enfermedad tenía. Y no ha encontrado ninguna enfermedad. Enfermedad. Porque Cristo llevó sus enfermedades. Usted oró, clamó a Dios. Primero no le respondió. Yo después tampoco, pero la tercera vez le escuchó. Está como la viuda pobre que iba donde el juez y el juez no le queda de hacer justicia. Pero como tanto iba donde el juez. Me he prometido dar mi testimonio a un pastor. Para que el nombre de Dios sea glorificado y para que otras personas también así sean perseverantes. No le escucho una vez, sigue insistiendo. Dios es Dios, Dios es real y para Dios todo es posible. ¿De dónde nos escuchan? Yo soy de Morrope, pero más vivo en Palnorte, pero yo más, acá mi papá lo tengo en Morrope. Y está sano. Y está sano, él pasó. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su Dios. Su nombre. ¿Cómo se llama usted? Agustín. ¿Ya recibió salida aquí en la iglesia de Pena de Gustavo Cosecha? Hoy día es lunes 31 de julio. Sí, anoche me comenzó a doler aquí todo este nervio, la cadera, hasta ahorita estaba así. Y yo le dije anoche, en la madrugada, le dije, Señor, si tú hoy día me sanas, yo voy a dar testimonio. Y estaba así y hoy estoy sano. Ya está sano, con las oraciones en la iglesia de Pena de Gustavo Cosecha. ¿Está contento? Sí. ¿Dónde viene? La reñefe. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su Jesús. Así es, oyente de la radio. Todo lo que usted escucha, acontece a través de la predicación del Evangelio y las oraciones en la iglesia de Pentecostal a la cosecha. Por eso que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Vamos ahora a presentar cuatro niños acá. Amén. 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 entre ellos presentarlos a ti reciba los señor en el nombre de sus gloria dios gloria dios que sean niños de bendición para el santo adultos que prediquen tu palabra que hagan lo bueno señor redime los medios en el nombre de sus gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya bendice las madres y familia bendice señor dios santo a los padres también que han traído a sus hijos para bendecir los señor bendice señor el hogar la familia el trabajo de rama bendición y vida eterna aleluya gloria dios 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 aleluya 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 gracias padre y gracias hijo graspito santo amén y amén todos digan amén señor jesús gloria dios reciban sus niños reciban sus niños gracias al señor ya terminamos el culto doctrina el día de hoy vamos a ponerlo de pie y levante agua ropa prenda de vestir vamos a hacer la oración de fe amén aleluya y los que vienen el domingo con choferes que los van a esperar afuera dígales al chofer que no le espere afuera si no le espere en otro lado cuando salen ya vienen a recogerlo ya pero no hagan cola y a los costados porque en la calle es libre ya ahora señor aleluya también que es iglesia pero no porque silencio nosotros tenemos que invadir algo que no es normal ya si somos iglesia tenemos que ser más respetuoso todavía que los demás amén entonces hay que respetar también a los demás aleluya ama a tu prójimo como a ti mismo es la palabra levante agua ropa prenda de vestir vamos a hablar comienza a decir gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo graspito santo gracias señor bendice a todos los que atrevan tu casa oración bendice esas aguas eso prevé vestir un que las señores las aguas se pueden vestir esa foto de vida salva señor y lleva con bien en sus hogares en su trabajo su negocio mi dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios aleluya 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 aleluya